Hola y bienvenidos a un nuevo capítulo de Daiminium, bueno, hoy básicamente lo que voy a hacer es un poco como un pequeño spoiler del trabajo que se está realizando ahora mismo, que es sobre todo trabajo a nivel de diseño, que es un poco lo que os comenté que estaba haciendo porque estaba ahora super ligado haciendo dibujos, buscando la línea gráfica, etc. Entonces, lo que os traigo básicamente es para que veáis en pantalla lo que estamos viendo es simplemente un mapa que está autogenerado con los tilesets del propio RPG Maker que, bueno, tal y como os comenté, no está nada mal, la verdad que está muy bien, pero el problema que tienen es que los tiene todo el mundo y eso es algo que a mí, bueno, pues a la hora de ponerme a desarrollar un juego, un juego que aparte se supone que tiene que ser original bueno, pues me tira bastante para atrás, ¿no? porque es hacer más de lo mismo. Básicamente todo el mundo tiene esto que tampoco tiene mucha gracia, ¿vale? Entonces, bueno, he empezado a hacer un poco lo que serían los tilesets pero ya propios, ¿vale? Lo voy a aplicar así en plan a lo gordo, ¿vale? para que lo veáis. Veis que he cambiado tanto tono como imágenes, he deformado esto porque me lo he querido llevar un poquito más al tono cartoon, ¿vale? que a fin de cuentas es la esencia que ya os comenté que le estaba intentando dar a esto y, bueno, pues como veis es completamente funcional ya. Esto me permite a mí poder hacer los mapas directamente desde aquí sin necesidad de tener que irme a, bueno, pues a Photoshop para retocar, etc. Aunque, bueno, pues ahora mismo lo que he creado digamos que es básico, ¿vale? porque he empezado simplemente por unas cuantas texturas, la de las piedras, tal, y, bueno, pues ahora mismo lo que estoy es intentando hacer un poco más elaborado todo esto para que, bueno, pues tengamos un poco menos de cortes porque todavía no me termina de convencer del todo la parte de abajo etc. Pero, bueno, pues ya por lo menos ya estamos en la línea. Voy a continuar trabajando sobre esto de tal forma que en el siguiente episodio ya directamente lo que nos centremos sea en la creación del tutorial, ¿vale? Entonces para eso lo que voy a hacer va a ser diseñar todos los tailsets de la primera parte, digamos, o sea, de lo que es ese mapa de tutorial, ¿vale? que es un mapa introductorio, ¿vale? Entonces, ¿por qué no me estoy metiendo tanto en el desarrollo de esto? Y sí que os estoy subiendo vídeos de otras cosas. Muy sencillo. Lo que es el juego en sí, digamos que tiene como tres apartados, ¿no? Un apartado gráfico, que es evidentemente este es el de dibujar y tal que, bueno, ese pues es relativamente cómodo porque una vez que encuentras la línea de trabajo ya simplemente dedicarte a hacer uno detrás de otro. Luego, pues hay como un segundo apartado que es el tema de programación. Que en ese es en el que estamos ahora mismo dándole muchas vueltas porque queremos hacer algo realmente, bueno, pues complicado a nivel de lo que es el RPG Maker que es incorporar la parte del online. Tiene bastantes dificultades técnicas y luego después aparte lo que estamos es estableciendo las bases, digamos, de qué es lo que vamos a incluir dentro del juego a nivel de lo que son los engines, ¿vale? Las mecánicas de juego. En plan, bueno, pues todo la... cómo se va a hacer la subida de nivel, cómo nos va a afectar eso al personaje, si se van a poder subir las características de forma independiente o va a ser automático, en plan cuando nosotros subimos de nivel las estadísticas de personajes suben o yo selecciono a qué quiero subirme las cosas. De tal forma que le demos un toque más de personalización. Tema de luego después árboles de habilidades para poder decidir sobre qué habilidades son las que yo quiero tener o cuáles son las que quiero potenciar cara a mi sistema de juego. Si yo, por ejemplo, soy una persona impaciente, me tengo que lanzar el primero para todo, tal, pues evidentemente voy a necesitar unos tipos de skill diferentes a un personaje que sea más de asistencia, que tenga que estar por detrás. Entonces, todo ese tipo de cosas afectan. Y sobre todo lo más gordo que es la parte del online, ¿vale? La parte del online es un tema que estamos con ello. Es complicadete montarlo aquí, pero bueno, se puede hacer, se puede hacer. Y al poderlo hacer, pues evidentemente nosotros que estamos con idea de aspirar a mucho, pues nos hemos tirado a ello. Y luego pues está la tercera fase que esa realmente no nos afecta al desarrollo, pero sí que va a afectar mucho al resultado final del juego que es la música, ¿vale? O sea, el otro día estuve ya teniendo una reunión más formal, digamos, para establecer todo lo que tenemos que hacer a nivel de música para poder, bueno, pues darle ya la guía para cómo vamos a llevar lo que es esta primera parte del juego, qué es lo que vamos a necesitar a nivel de música, porque para mí tanto como la imagen me resulta importante la jugabilidad y sobre todo la música. Si yo estoy jugando y no estoy a gusto con la música que estoy escuchando, etc., al final dejo el juego simplemente porque me estoy rayando. No sé muchas veces por qué, pero me estoy rayando. Y el tema es porque a lo mejor tengo una música súper fuerte que me mantiene todo el rato en tensión. Y resulta que yo estoy jugando al juego y estoy todo el rato como tenso, de incómodo, ¿vale? O te puede pasar justo todo lo contrario, que la música sea tan solamente tranquila que resulta que cuando juegues te aburras, ¿vale? Entonces, bueno, pues es también importantísimo la faceta esa. Hay muchas facetas dentro del desarrollo de un juego, pero digamos que esas son tres de las claves. El tema del aspecto audiovisual, que son dos, ¿vale? Y luego después el aspecto de la jugabilidad. Entonces, estamos trabajando mucho en esos puntos para conseguir, digamos, mantener en todo momento entretenido al jugador porque tenga muchas cosas para hacer y luego después aparte tenga, digamos, esa alegría que te da el hecho de que un juego sea vistoso y luego después el tema de encontrarte cómodo a nivel de música, ¿vale? Así que nada, bueno, pues esto ha sido un pequeño spoiler simplemente para que sepáis que realmente estamos trabajando en ello, pero tampoco podemos enseñar mucho porque la idea es sacar ya el tutorial todo de una, pero para poder hacer el tutorial necesitamos terminar todo lo que tenemos ahora mismo en desarrollo. Así que, bueno, pues esto simplemente un poco por informaros cómo vamos y nada, un saludo y hasta la próxima.